Hola mamis, bienvenidos nuevamente a Infoparto. Vamos a comenzar hoy un ciclo en el cual vamos a hablar de cuidados del bebé. Pero mes a mes. Primero vamos a hablar del cuidado del bebé recién nacido. Después, primer mes. Después, al mes cumplido, a los dos meses, tres meses, así hasta el año. Es un tema pedido por muchas mamás, así que vamos a tratar de adaptarnos a las necesidades de las mamás, papás, que lo requieran. A veces la información, muchas veces la información es el instrumento más importante para criar a nuestros bebés. Además, la información se va actualizando. Muchas investigaciones que se van haciendo, serias, y van cambiando. Entonces, por ahí a tu mamá, a tu abuela, hay una información que no se ajusta a la nueva. Y ahí vienen los desacuerdos generacionales. A veces cuesta un poquito sobrellevarlos. Todos los programitas que vienen ahora, todos los videitos que vienen, secuenciales, sobre cuidados del bebé actualizados. Sí, eso es lo importante, que sean actualizados. Acá tenemos a nuestro bebé. Ya saben que ella se llama Clarita. Y vamos a hablar del bebé recién nacido. Apenas nace tu bebé, acordate, esto es muy, muy importante para tu bebé y para vos también. Pero especialmente para tu bebé, porque tu bebé viene de un mundo dentro del útero, como si fuera un spa cinco estrellas. Sí, tu bebé está en un estado óptimo, si todo está bien. Tu bebé está en un estado óptimo, no tiene hambre, no tiene frío. Escucha latidito del corazón todo el tiempo. Escucha tu voz más que ninguna otra voz. Está en un estado de penumbra, de calidez. Está en un estado fantástico. De pronto las contracciones lo van impulsando despacito hacia afuera, hacia un tubo apretadito, apretadito, que es el canal de parto hasta que nace. Eso en el caso del parto. Y en el caso de la cesárea, está en su spa, en su monoambiente, en su spa cinco estrellas y de pronto es expulsado. Con esto quiero decir que es un poquito más brusco para el bebé el tema de nacer por cesárea. Por eso sacamos el mito de que la cesárea es mejor para el bebé. En realidad, el bebé que nace por el parto tiene como un avisito, con todas esas contracciones, de que algo va a pasar en su vida. O es el día de su cumpleaños, el día que va a nacer, que va a ser justamente el cambio importantísimo del nacimiento. Pues el primer cuidado del bebé es ponerlo piel a piel. Porque el bebé está en ese medio líquido, sin conocer contacto. No conoce contacto, no conoce contacto con la ropa. Tacto humano, las primeras manos que lo toman, que asiste el parto, es el primer contacto que tiene. Y lo que necesita el bebé cuando nace es el cuerpo de la mamá. Es el cuerpo de la mamá. Entonces, apenas nace, si es por parto, arriba de la mamá. Sí, arriba de la mamá. Acá. Si querés, a la teta también. Pero bueno, es un momento de tanta emoción que mucho uno para pensar no tiene. Pero ponernos el bebé arriba del pecho. Si es una cesárea, en algunos lugares se están haciendo ya las cesáreas humanizadas, en las cuales se levanta la telita que hay acá, que forma parte del campo quirúrgico, y a veces lo ponen acá. Si no, cuando nace el bebé por cesárea, da la vueltita, te lo presentes y lo pones acá. O sea, que sea parto o cesárea, el primer cuidado, lo primero que necesita tu bebé cuando nace es tu piel, es tu olor, es tu calor, es tu latido. No hay un lugar más perfecto para el bebé cuando nace que el cuerpo de su mamá. ¿Por qué? Porque es lo único que conoce. Lo único que conoce es el cuerpo de la mamá. Lo separan de eso, o se separa de eso, y quiere volver a lo conocido, que es el cuerpo de la mamá. No desde adentro, pero sí desde afuera, ¿sí? Y se inicia un periodo bastante larguito, que se llama de extrogestación, que dura nueve meses más, en el cual hay que tener al bebé. Hay que darle mucho abuco, mucho brazo, mucho cuerpo al cerebrito recién nacido, para que esa separación de su mamá sea lenta, paulatina, muy despacito. Entonces, vuelvo a repetir, la primera necesidad que tiene el bebé cuando nace es estar en el cuerpo de su mamá, sentir su olor, sentir su piel, ¿sí? Si por alguna circunstancia no se puede, porque el bebé va al aneo, porque el bebé nació con alguna complejidad propia del bebé, o alguna situación obstétrica que hace que el bebé no se pueda quedar con la mamá, va al aneo. Bueno, vos vas al aneo lo más prontito que puedas, y lo tocas, le cantás, le hablas, le mandas toda tu emoción. Sabemos que los bebés son esponjitas emocionales. Y en cuanto puedas tenerlo, haces lo que se llama la mamá canguro. ¿Qué es la mamá canguro? Es la mamá que le tocó la aneo por alguna circunstancia, ya dijimos, o del bebé, u obstétrica, o de la mamá, y su bebé tiene que estar en el aneo. ¿Qué hacemos con ese bebé? Mamá canguro. Búscalo. Fíjate a qué se refiere, es muy interesante. Tu bebé está en el aneo, pero lo podés cargar así, como un cangurito, y tenerlo arriba tuyo. Cuanto más mamás canguro sea con un bebé de aneo, mejor y más se va a reponer. Búscalo, investigalo, está muy bueno el tema de la mamá canguro. Así que, para cerrar esta primera necesidad del bebé, y para darle toda la importancia que tiene. Sabés que soy muy repetidora. La primera necesidad que tiene el bebé cuando nace, es estar con su mamá. ¿Dónde? Arriba. En contacto. Piel a piel. ¿Sí? Piel a piel. Lo más que se pueda. Así que, bueno, nos vemos. El viernes que viene, acá en Infoparto, para seguir hablando de las necesidades del bebé, del estímulo del bebé, ir conociendo a ese desconocido, porque nosotros tenemos la pancita que cada vez crece, crece, crece más, pero no lo conocemos. Tenemos que ir conociendo más a ese desconocido que soy, para estar preparadas en el momento que nace. Saber qué podemos esperar de ese bebé, cómo lo podemos ayudar, cómo podemos hacer que sea más fácil la transición de la panza al medio externo, conociendo, conociendo sus necesidades. Hoy, Piel a piel. Nos vemos el viernes que viene, acá en Infoparto, a las 20 horas. Gracias por estar ahí. Si te gustó, dale like. Si te gustó, suscríbete. Acordate que hay cursos preparte online. Acordate que hay talleres online. Y si querés hablar, por supuesto, acá está. Todos los comentarios que podés dejar abajo. También estamos en el Facebook de Infoparto. Y también en Instagram. Gracias por estar ahí.